muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest monsters joker y ya estamos ya vamos ya estamos cerca de la batalla final y si lo más probable es que sea bueno mejor no lo más seguro es que dice ya es el final del esplendor el final del viaje por el archipiélago virilis empezando el viaje de un reclutador que al final está envuelto en la tarea de salvar el mundo de la gran hecatombe junto al incarnos aunque el incarnos esté en la banca pero de tal manera vamos a tratar de detener al doctor snap empezamos nuestra aventura con con el objetivo de hacernos reclutadores y de participar en el desafío de reclutamiento para que al final tengamos que ir a detener al doctor snap d y de tener la gran hecatombe junto al incarnos que ese era el objetivo desde el principio para el incarnos pero con ese la bola de tenebrum que se ha construido a través de los cristales de nebrum que tanto yo como los demás reclutadores que han participado en el desafío los hemos reunido sin saber qué para qué eran y pensar ese desafío no era más que una parte de su plan y ahora vamos a detenerlo como de lugar no sé bueno esa batalla les ha visto que me costó les cuento que me costó un montón de intentos vaya vaya parece que has vuelto a cambiar de color pero por qué se suponía que estabas vigilando la entrada como te pedí calla subestimarse la fuerza de mi amo a claro casi me había olvidado de jonathan donde está la marca sé que la tienes sé que la tienes un menudo monstruo tan feroz me tiembla la mano estoy tan contento de haber quitado la marca cuando se me presentó la oportunidad y no cerramos la puerta este mundo llegará a ser igual el mundo oscuro eso es haremos que este mundo un paraíso para los monstruos nunca lo había logrado sin tu ayuda ves mira lo que le has hecho al cielo la materia oscura está inundando este mundo como maná caíto del cielo bueno te daré una dosis de materia oscura y volveremos a ser amigos hora de tomarse la medicina y lo realizamos con la espera de barrio algo con el que no contaba qué es eso o a obra de género está claro espero que disfrutará leyendo las notas de investigación va no me tendrá te demostraré que es el verdadero poder ah y se rompió la esfera de barrio ojojo te ha herroto el juguetito o qué aburrimiento sólo he usado una fracción del poder del que dispongo bueno vamos a repetirlo vale este es el fin adiós parece que ya se le acabó el poder parece que la suerte no sonríe que extraño parece que se me ha agotado la materia oscura bueno no hay de qué preocuparse hay mucha más de la que encontré gracias a nuestro amigo el encarnos puedo gozar de un suministro infinito porque no juegas un poco con mis amiguitos mientras yo recargo la espera vaya vaya envía sus secuaces bufalogro y mo y cam vaya que comience la batalla eso no es más que un calentamiento me mira que pega duro bufalogro aumenta su tensión esto acá sonría se está poniendo un poco difícil la batalla uno menos vaya vaya en dos o tres turnos un ataque desesperado ese menudo crítico que le dio bueno como que hubo bueno no pasa nada solamente queda un bufalogro la semi resurrección vaya vaya mister peter recibió un golpe de gracia pero fue resucitado como se nota que este monstruo no se anda con bromas menudo crítico que le pegó entre el aumento de tensión y los críticos que pegan los hace una bestia literalmente fortalecimiento hacia sí mismo aún falta atención en 20 está peligrosamente se aumenta el peligro no sé por qué le aumentan la sabiduría a tiraner en lugar de aumentar el poder de ataque alta tensión o sea que hay que tener cuidado a ver si con eso sí eso estuvo cerca ya lo olía ya olía el peligro pero bueno menos mal que mister pete tiene el ataque de mercurio lo cual hace que ataque antes que el oponente una simiente de vida bueno no sé cuántas simientes leí pero bueno no pasa nada con esto debería pasar creo ¿qué te ha pasado? de ¿por qué todo parece más pequeño de repente? madre mía ¿esto es mi mano? mira y mira mi cuerpo soy un monstruo claro la materia oscura tiene el poder de transformar a los humanos en monstruos ¿qué descubrimiento más sorprendente? es increíble debo compartirlo con el mundo ya no falta demasiado Jonathan ¿ves? hasta tus propios monstruos se están fortaleciendo gracias a la materia oscura pronto el encarno volverá a transformarse y después todos seremos monstruos y viviremos felices para siempre loco dame la marca debo señalar la puerta al mundo oscuro para siempre ¿a qué viene tanta hostilidad? éramos tan buenos amigos al fin y al cabo fuiste tú el que abrió la puerta para mí pero si insistes en interponerte en mi camino te destruiré vamos Jonathan ataca esta cosa ya no es humana ya no merece nuestra clemencia y ahí comienza la verdadera batalla final y ahí vamos primero voy a ir a poner a usar un objeto que es el bueno voy a no no creo que voy a usar más bien el polvo de doble potencia para tirania mini doble potencia para Mr. Toon barrera mágica hay que poner cuidado porque el doctor snap monstruo snap strong snap straw bueno mejor llegamos del doctor snap para no complicarnos más la vida vaya hemos eliminado la arma torturada para no apenas comenzar el combate vaya menudo poderío que gozamos hay que poner cuidado que snap straw puede bueno ya verán a continuación mejor no digo nada para no soltarle spoilers medicina especial para para tiranet uno menos vamos a ver esto acá mega explosiva y recibimos menos daño bueno gracias al fortalecimiento pues eso es peligroso vaya peligroso que es estos monstruos son estos monstruos bueno bueno vamos a usar el rocío de gracil para curar a todo el grupo mmm espero poder atacar antes de que snap straw el doctor snap más bien uno menos ahora solo queda snap el cual se viene el verdadero desafío mucho me temo que puede utilizar alguna técnica mmm un rocío de hidrasil para curar a todos y así no tendrán que gastar mucho mana para curar mmm ese eso es de lo que estaba hablando esa onda perjudicial lo cual nos echa para abajo los bufos que hemos hecho pero no tema porque tengo un polvo de doble potencia lo cual es más que conveniente bueno igual no me molesto ni en darles órdenes me quedan dos rocios de hidrasil a ver si ese suministro me ayudará pum vaya mira cuánto cuánto le estamos pegando empieza a meditar bueno otra cosa que hace más larga la batalla y que lo hace un oponente temible un mega explosión la barrera mágica 6 zipa igual no estamos usando magia otro el último rocio de hidrasil por lo menos ahorramos un poco de mana para nuestros monstruos esto cállelo la defensa ha vuelto a estado normal ahora bueno onda perjudicial nos quita los buffos pero no importa entre más los quite más los pongo y si voy protegiendo en primer lugar la potencia de tiranel porque bueno ese es el que pega duro y falla vaya vaya y falla su ataque bueno aún me queda el polvo de doble potencia eso cállelo toma la verdad no sabemos ni ni la salud ni el maná que tiene snapstraw bueno es bien es de nombre me suena a trabalengua mejor le digo snap igual es el doctor snap ya sea monstruo o no sigue siendo el doctor snap vamos a seguir atacando el doctor snap se está poniendo bien serio toma onda perjuicial ya no tenemos polvos doble potencia así que bueno bueno por lo menos empezamos con un buen daño de algo es algo ¿no? peor sería nada wow 400 de daño vaya menú a monstruo que hemos menú a monstruo en más más de un sentido de la palabra menú a falices que nos están dando el doctor snap toma vaya poderío este monstruo está arrasando pero bueno no por nada es el jefe final no se le da el jefe puesto a cualquiera y lo derrotamos vaya vaya no me imaginé que bueno lo recordaba más difícil la primera vez que me lo pasé pero bueno quizás sea por el leveleo y cosas por el estilo pero le hemos ganado bueno por lo menos no tocó que repetir una y otra y otra y otra y otra vez por favor te lo suplico no cierres la puerta esta esta oportunidad solo se presenta una vez cada 300 años permite la venida del mundo oscuro y que la raza humana evolucione hasta alcanzar una grandeza mucho mayor ¿acaso no ves cuán maravilloso sería? lo hice por la humanidad tu alma está inundada de materia oscura y aún así dices que actúas por el bien de la humanidad ya eras ya eres un morador del mundo oscuro y una abominación en este no 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 quieres ver la verdad pero ya no importa la marca ahora está en mi interior será destruida junto a mí y se perderá para siempre hagas lo que hagas este mundo se transformará ya es tarde para evitarlo muajajaja bueno la marca no desapareció por lo menos no es iluso la marca ancestral no se puede destruir tan fácilmente al fin la llevaré en mi frente y cumpliré con mi sagrada misión debo darte las gracias amigo no podría haber hecho esto sin ti jamás olvidaré los días que luchamos lo hombro con hombro una última vez me gustaría luchar junto a ti en el desafío de reclutadores ahora marcho a completar mi misión pero aún no me despediré y ahí viene el incarnos a cerrar la puerta al inframundo la puerta al mundo oscuro se cerró y los cielos sobre Viridis volvieron a estar despejados lentamente el sol se ocultó tras el horizonte y llegó la noche pero Dino no regresó pasaron muchos días con sus noches pero en todo este tiempo nadie volvió a ver a Dino ah Jonathan aquí estás he estado buscando por todas partes deberías ir directamente a la central de la ORM la esto nueva comisaria te quiere ver me pregunto quién será bueno se suponía bueno mejor voy a ir a ver a la comisaria quizás en el próximo capítulo se vuelva muy corto pero pero no quiero eso así que voy a ir a donde está la comisaria la nueva comisaria vamos a ver por si las dudas claro que sí abrir la puerta a la central y a la oficina de la nueva comisaria que es esta me imagino hola chaval hola chaval ah pero si eso es letraire es mi primer día como comisaria de la ORM venga no ponga esa cara de sorpresa es que no sabías que mi mamuchi es una de las principales patrocinadoras de la ORM después del viejo snap yo era la opción más clara para la sucesión dinero y contactos bonito se necesita mucho de ambos para entrar en política mi mamuchi me prometió que me haría comisaria si ganaba el desafío pero entonces tú te interposiste en mi camino y fue bastante molesto pero te perdono voy a introducir unos cuantos cambios en el desafío a que viene esa cara va a ser genial va a ser muchísimo mejor que los antiguos desafíos te lo juro y tú eres el campeón así que tendrás que participar un momento ¿qué le ha pasado tu chucho? voy a cerrar la puerta en el inframundo ¿qué me dices? wow eso es fortísimo ah sí había algo en lo que quería hablarte ¿te acuerdas cuando te dije que tu nombre me sonaba de algo? bueno al fin y al cabo al por fin eh logrado acordarme de que tú eres hijo de Geffner ¿no? fue por algo que dijo mi madre dijo que Geffner tenía un hijo delincuente fue entonces cuando lo vi claro pero no te preocupes no tolereré a nadie bueno puedes retirarte tengo que planear el próximo desafío eh se me ocurre una cosa pone que no vas a la isla infante podrías ir y presentar tus respetos a la piedra de reclutador o algo o algo ¿no? bueno vete largo de aquí pero cuando vuelvas el nuevo y novedoso desafío estará listo bueno bueno vamos a ir a la isla infante a ver qué pasará pues aún no es el final todavía no aún queda mucho por hacer antes de cerrar el let's play de Dragon Quest Monsters Joker no lo voy a dejarlo por ahí después de la talla contra Snap y que luego se me haga corto no aunque posiblemente se haga un poquito largo y tal vez tenga que dividirlo en dos pero mejor eso que que el último capítulo sea demasiado corto me imagino que ahí van los créditos cortezas este lugar está infestado de humanos séame que el concurso de reclutamiento que el concurso de reclutamiento va a comenzar vaya ahí tenemos al linkarnos ahí cuando conocimos al linkarnos vaya momentos ahí vienen los recuerdos ayúdame humano pero si vamos a viajar juntos debes decirme tu nombre Jonathan muy bien en cuanto a mí puedes llamarme como deseáis así que Dino será mi nombre muy bien bueno parece que será el nombre que el último nombre que le pongamos al linkarnos después de aunque ya sea después de sintetizarlo o no porque ha tenido muchos nombres que giro del destino tan inesperado forofos del desafío pero eh así es la ORM bueno ya tenemos un campeón Jonathan el ganador de la séptima edición del desafío a soy don Jonathan hemos ganado nos han declarado campeones del desafío y se viene en elegirte somos un equipo ganador aunque bueno en ese entonces si estaba al frente y aparecimos ahí en donde está la piedra la marca el coso del juramento del reclutador veamos a ver qué pasa el nuevo flashback que hemos presenciado la marca vaya recuerdos nuestra aventura empezó en una cárcel de la organización CEL empezamos nuestro camino como reclutador con esta litografía y bueno y ahí vamos a terminar nuestro viaje vaya un principio y un final la vieja piedra del reclutador instante Jonathan ¿es el momento del juramento? claro que sí cierra los ojos Jonathan cierra los ojos lentamente ahí estás he removido cielo y tierra en tu busca vaya vaya pero si es nuestro Incarnus creí que me esperaría en aquella isla pero te marchaste ¿estás listo? pues vamos supongo que estará a punto de comenzar el nuevo desafío ¿estás sorprendido de volver a verme? recuerda no me despedí recuerda no me despedí nos aguardan mucho más combates amigo mío y siempre serás mi amo y hasta aquí termina el let's play de Dragon Quest Monsters Joker fue un placer haber compartido este let's play y bueno ¿quién iba a pensar que terminaría como una semana después de que haya terminado el let's play de Persona 3 Portable ya solamente quedaría el de Pokémon Blanco 2 más alguna nueva serie que estuve que estaba que está que voy a subir al canal no voy a darles muchos detalles y bueno espero que hayan disfrutado de ver espero que hayan disfrutado viendo esta serie como yo haciéndola y si no no pensé que estaría en la final que terminaría casi tan cerca del let's play de Persona 3 no me lo imaginé si les soy sincero y y eso que casi todos los todos los capítulos eran miércoles pero en esta ocasión y justo los finales terminarían en un de lunes y los lunes y los jueves el lunes y el jueves o sea una semana termina el capítulo termina una semana una semana en donde no cae miércoles que que gracioso no lo cree si me lo preguntan es gracioso es hasta gracioso en fin espero que les haya gustado esta serie del let's play así como las demás si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos y bueno ahí voy a darles mis agradecimientos a todo aquel que me estuvieron apoyando en esta serie en los que estuvieron viendo dándole like algunos que se suscribieron tras ver ya sea los videos de este let's play como los demás vaya nunca pensé bueno iba a decir nunca pensé que los créditos serían mucho más rápidos quizás estaba tan concentrado hablando que ni les estaba poniendo cuidado y bueno dragon quest monster joker vaya level 5 le metió mano a esta joya y fue una de las maravillosas así como la del dragon quest 9 espero un momentico y ya volví ahora sí podré guardar la aventura aún no se termina todavía no aún me quedan muchas cosas por hacer como hablar con estamos en aparecemos en el y vamos a dirigirnos a la ORM ya estás de vuelta y mira quién viene contigo perdido no se me olvida cómo me llamaste bueno da igual escucha se me ocurrió un nuevo desafío hasta ahora la gente tenía que esperar años entre un desafío y otro no es cierto eso es muchísimo tiempo necesito provocar necesitamos provocar atraer al mercado joven así que propongo un desafío ininterrumpido piénsalo acción 24 horas al día todo el año claro eso que eso implica hacer algunos cambios en el reglamento primero los reclutadores tendrán que cumplir con ciertos requisitos a saber lograr el rango x en la arena de combate y superar el examen de reclutamiento de monstruos avanzado y aquellos que lo consiguen podrán enfrentarse a la comisaria o sea a mí lo voy a llamar desafío solitario bueno mola mola o qué bueno en cualquier caso quiero que tomes parte del desafío en el desafío de solitaire no tienes que inscribirte ni nada pero infórmate sobre los detalles en recepción interesante y bueno como último momento voy a ir a la recepción a informarme sobre el desafío de solitaire antes de cerrar para siempre este let's play interesante isla serófita isla infante y bueno este diría que es como un jefe secreto pero no lo pienso hacer ya que requiere pasar la batalla del el 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 torneo de batalla de la isla serófita y el desafío de reclutamiento avanzado en la isla infantil no pienso hacer eso hasta aquí termina nuestro viaje el viaje de un reclutador un reclutador que es un reclutador y el cual es un el hijo rebelde de un de nadie más y nadie menos que el jefe de la organización Cell que el el hijo el hijo rebelde del alcaide gracioso en fin el alcaide no es que ha sido uno de los mejores padres que hay pero bueno en fin hasta aquí lo vamos a dejar vamos a terminar por todo lo alto con este let's play espero que lo hayan disfrutado viéndolo como yo haciéndolo si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima ya sea en una nueva serie de let's play así como las que aún están en emisión hasta luego